Raboneros, raboneras, muy felices de poder encontrarnos aquí con Alex de la Rosa, personaje que ya lleva un tiempo en los medios de comunicación, en la televisión. Y bueno, estamos aquí para poder platicar un rato de tu carrera, ¿no? Algunas otras cuestiones un poco más personales, y evidentemente, pues, ¿qué no? El fútbol. Entonces, qué gusto tenerte aquí, Alex. Un gustazo, un placer para mí, Ricardo, que ya me hayas dicho ruco con esto. Ya lleva tiempo en esto, es una forma elegante de decir, ya estás viejo y traqueteado, pero es la verdad, además. Es la experiencia, la experiencia. Sí, 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 sí. Y bueno, metámonos de lleno justamente, ¿cómo inicia esta pasión tuya por el fútbol? ¿Cuál es este primer recuerdo que tienes muy palpable respecto a este tema? A ver, evidentemente soy de una familia futbolera, ¿no? A mi papá le gustaba, aunque no era de los que día y noche me tenía con la pelota y se ponía a jugar conmigo y tal. Mi papá es un tipo muy cariñoso, muy juguetón, pero jugaba todo. Este, marometas, escondidillas, tal. No siempre fútbol, ¿no? No siempre con la pelota, con la pelota, con la pelota. Y los dos grandes recuerdos que tengo es yo en el kinder, mi mamá ni siquiera sabía, todavía no se enteraba que me gustaba mucho el fútbol y se enteró hasta que la directora la mandó a llamar. Porque en los recreos no se podía jugar fútbol y yo con dos, tres amigos nos la ingeniábamos con siempre hay un bote, siempre hay algo donde, ¿no? Los botes donde tomabas agua y tal y después los conviertes en pelota. Y terminábamos jugando fútbol en el recreo entre niños y niñas y mi mamá era llamada a la dirección para que le dijeran que yo no podía jugar fútbol, ¿no? Es de los primeros recuerdos. Y el otro en un estadio, si fue con mi padre, según yo el primer estadio que fui fue al estadio de León. Un León, contra sepa Dios quién. Y recuerdo, lo poco que recuerdo y también lo que me cuenta mi papá, es que me compra un refresco mientras yo veía el juego, me lo da, ¿no? En un vaso y dice, estabas embobado, estabas metido en el partido, sí, se te caía la baba, pero tan embobado, no sé cuántos años tendría, cuatro, cinco años, que sin darte cuenta el vaso se empezó a voltear, se empezó a voltear, se empezó a voltear y lo siguiente que mi papá vio es que yo le tiro todo el refresco al de adelante, al aficionado de adelante, que se levanta como energúmeno para buscar pleito, para buscar quién era el, y ve que era un niño, güey. Entonces cuando se voltea furioso mi papá, no, perdón. Pero mi primer contacto no fue nada grato, yo me acuerdo poco, tengo el recuerdo del señor levantado furioso, pero mi papá seguramente la pasó peor que yo. Esos fueron mis dos primeros contactos con el deporte, con el fútbol, al menos que yo recuerdo. Oye, a ver, y continuando en esta parte del camino justamente, sin saberlo hasta ese momento todavía, a lo que iba a ser la parte profesional, ¿qué representó en este crecimiento el haber entrado inclusive a la revista Fútbol Total? ¿Fue un empuje importante para ti también? ¿O lo seguías viendo como parte de este hobby? A ver, fue uno de mis primeros trabajos con sueldo, en donde me llegaba mi recibo cada 15 días, a ver, y vas a ganar tanto, y tanto de IMSS y de Infonavit, y yo, wow, ¿qué es esto? Fue como mi primer contacto con eso de las prestaciones y el sueldo, y que te llegara un cheque cada 15 días, cualquier cosa. Fui a la fiesta de fin de año, hubo una rifa, me gané una plancha, yo sentía que me ganaba, puta, ¿no?, la lotería, y era una plancha, una méndiga plancha. Mamá, ¿cuánto cuesta esta plancha? Plancha 400 pesos, y yo pensé que valía, ¿no?, toda mi casa. Pero justo de ahí del radio, esto es muy curioso, porque, a ver, yo cuando los jóvenes se acercan y me preguntan, oye, ¿cómo llego y necesito conocer a alguien?, yo fue lo que escuché toda mi vida, ¿no?, que necesitaba a alguien conocido dentro del medio, que necesitaba una palanca, era la gran palabra, ¿no? Y resulta que yo le digo a los jóvenes hoy que no, que no es cierto, porque yo ya, a ver, no es que sea yo un tipo consolidado, veterano, experimentado de mil años, pero ya he estado en diferentes medios, en diferentes trabajos, y todos han sido sin conocer a alguien en el medio. Tuve que darle duro, tuve que trabajar sin recibir sueldo, tuve que trabajar sábados y domingos, sacrificar sábados y domingos entre los 18 y los 26 años, imagínate, ¿no?, que es la edad de las fiestas, del desmadre de tus amigos, de los viajes a la playa, de los viajes cuando no hay clases, este, y me tocó sin conocer a alguien, ¿no? Entonces, es como el mensaje que yo siempre trato de mandar a los jóvenes cuando me preguntan, oye, con cierta desilusión de que no conocen a nadie, de que a quién le mandan el currículo, no, ve y toca puertas, pero empieza hoy o empieza ayer. Este, esto se trata de ser una, o es una carrera de resistencia, parecería un cliché, y no me gustan mucho los clichés, pero ese es muy cierto, ¿no?, que es carrera de resistencia y tal. Y el tema de la revista, a lo que iba, es que yo en la estación de radio, en donde se lo seguía viendo como hobby, conocí a uno de los encargados de la revista, y fue el que cuando me conoce me invita a trabajar a la revista, pero ahí sí era trabajo, Godín, de lunes a viernes, y yo seguí en la universidad. Entonces, yo iba y venía, me partí en mil pedazos para ir entre universidad, revista, ya en ese momento estaba, no es cierto, fue regresando del intercambio, cuando yo entro también además a ESPN, se me juntaron varias cosas y tenía que dividirme, tenía que cumplir aquí, allá, medio cumplí aquí, medio cumplí allá, pero sí, evidentemente ahí me gustó mucho porque fue un contacto con prensa escrita, prensa escrita en donde además no es diario como el periódico, no es la noticia del día, era mensual, y entonces los reportajes tenían que ser mucho más pensados, mucho más atemporales, un contenido en donde si lo compras hoy, pasado o en una semana, sigan siendo igual de valiosos, sigan siendo o sigan teniendo la misma carnita o el mismo fondo y sigan siendo interesantes, hicimos los especiales de cada equipo importante, del Liverpool, del Madrid, del Inter, del Milan, del Manchester, del Barça, pero eran tomos de, a ver, 150 páginas, y entonces nos dividían, a ti te toca la historia de los 30 y a ti la historia de los 40 y a ti las figuras que han tenido en su historia y a ti los grandes técnicos y a ti los grandes directivos y a ti el estadio, y entonces te empapabas de todo, fue una experiencia maravillosa porque me gustaba y sabía redactar, o creía yo que sabía redactar, ahí me terminé por pulir y además terminé conociendo de muchos equipos, de muchas historias, muchos personajes, había que hacer no el día a día, si por ejemplo sentabas a algún futbolista en México, pues no le podías preguntar por el partido del fin de semana, le tenías que hacer más este tipo de entrevistas, cómo creció tu pasión por esto, cómo llegaste, cuál fue tu historia, algo que le interesara a la gente, que lo iba a leer a lo mejor en tres semanas, pero sí, sí me dio un muy buen impulso el tema de la revista, sin duda. Oye, antes de avanzar, obviamente no puedo dejar escapar eso, ¿qué pasó con Ronaldo? ¿qué sentiste inclusive, tal vez en perspectiva, en ese momento de tener a uno de los más grandes delanteros en la historia? O sea, un top tres en muchos aspectos. ¿Qué pasó por tu mente? Lo acabas de decir, tenías 20 años. Sí, 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 sí te impone, por supuesto. A ver, yo mandé la carta imaginando que no lo iba a conseguir. También tenemos con la edad esa idea, ¿no? De que pides algo y lo pides por pedir, así medio por obligación, pero sabes que a lo mejor ni se te da. Y con el tiempo te das cuenta y al revés, tienes que pedir, insistir, hasta que lo consigues, hasta que lo consigues. Si quieres, lo puedes conseguir. Si hoy quieres entrevistar tú al personaje que me digas en el mundo, tal vez lo puedes conseguir. Con algún mail, con una llamada, insistiendo. Y si te contestan, no se puede ahora, bueno, pues en dos meses lo vuelves a mandar. Márcame mañana, te marco mañana. Estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Casi hasta que le rompas, ¿no? Pero sí, ya cuando me dicen sí, tal día, tal hora, ¡ay, carajo! Desde ahí empezó el corazón, ¿no? Pulsaciones a mil. Fui ahí al club, después de un entrenamiento. Yo daba vuelta, caminaba como loco, ¿no? En la tribuna, mientras entrenaban. Antes de que me tocara la entrevista, yo caminaba nervioso. Repasaba la entrevista, ¿qué le pregunto? A ver, ¿qué hago? Ya la tenía más o menos clara. Te haces a la idea. Después fue, se bañó. Cuando viene, ya la entrevista a él con dos personas del club. Sí, sí, el nervio, el corazón te hace así. Se te olvidan las preguntas que traías en mente. Ahora, ¿cómo arranco? Se sienta, lo saludas. No sabes si bromearlo, no bromearlo. Tratarlo serio. Pero se portó de forma maravillosa, ¿no? Es un poquito lo que yo he contado también en varias entrevistas. Y amigos que me preguntan, ¿y cómo fue esa experiencia? Cuando ese tipo de personajes, no todos, ¿eh? Tampoco voy a generalizar, ni aquí ni allá. Pero ese tipo de personajes se portan tan bien, se portan con tanta sencillez, con tanta humildad. Y después te tocan personajes que a lo mejor han logrado la quinta parte y, puta, no llegan. Te dejan plantado en una entrevista. Llegan con una actitud mamona. O sea, te contestan sí o no. Te contestan monosílabos. A los 10 minutos ves que ya acertaron y ya tienen cara de, bueno, ya, ¿no? Y vuelten a ver al de prensa como ya para esto. Y dices, carajo. Yo senté a Ronaldo 40 minutos y digo, güey, estuvo feliz. Y hace poco me tocó entrevistarlo en una que vino a México. Y evidentemente busqué en mis archivos tal la foto. A ver, fue en el 2019. No, yo creo que ya empezaba 2020, poquito antes de la pandemia tal vez. Y yo lo había hecho en 2004. Así que pasaron 15, 16 años. Y le enseñé, mira la foto. Sí, se me ha encantado, feliz. Como que también rompí un poquito el hielo, ¿no? Antes de la entrevista porque se la enseñé antes de esta nueva entrevista. Y ya además retirado, pues venía con otra actitud. Si de por sí cuando era jugador se portó bastante bien y muy sencillo, pues bueno, retirado, ya bromeaba. Recordamos su historia, su paso por el Madrid, su paso por Brasil. Pero sí, por supuesto, fue un impacto con la edad que yo tenía. Tener a ese tipo de figuras, ¿no? Acababa de ser en 2002 su gran mundial. Y yo lo tuve año y medio después. O sea, sí era Ronaldo, güey. Era Ronaldo, güey. Y era un pinche don nadie, güey. La verdad. Regresando con la moral alta, como mencionas, se da la oportunidad de Nespian, en muchos sentidos, porque pues a vida, al final también la buscaste. Entras como asistente de producción, ¿cierto? De producción, sí. Al final, ¿ese era el camino real que tú buscabas en un principio? O digamos que así se pudo dar la entrada en ese momento. Sí, no, a ver, yo ahí ya pensaba poder dedicarme a eso. Y yo en algún momento, bueno, más bien cuando entro, pues creo que como, si no todos, el 80, 90 por ciento. Porque hay mucha gente que sí desde muy chico está como enfocado al tema producción. Pero producción en televisión, pues no lo puedes palpar realmente hasta que estás ya en un canal de televisión. No sabes realmente lo que significa, lo que es, que también es muy apasionante. Porque a mí me ha tocado estar en el lado de producción y estar en el lado de cuadro, ¿no? Y las dos son muy apasionantes. Y las dos son muy demandantes. Y las dos con la televisión en vivo, la adrenalina corre al mil. Y entro ahí espían yo, queriendo, por supuesto, estar en una mesa, ¿no? En una mesa de debate, en una mesa conduciendo algún programa, algún noticiero, siendo reportero, yendo a los estadios, porque es lo que yo había vivido, además, en el Real Madrid, sin aparecer a cuadro, sin aparecer en televisión. Pero había estado en los estadios, había bajado a Zonamixta, había preguntado yo en conferencias de prensa y es lo que yo quería. El tema es que me habla Ciro Procuna, que yo conocí en el radio, por eso te digo que todo se va, una vez que entras, todo se va ligando, es como una cadenita. Y por eso puedes entrar sin conocer a alguien y ya adentro conoces gente con la que te puedes ir, no haciendo relaciones, porque tampoco, ¿no? Se trata de hacer esta relación de conveniencia, sino realmente la gente se empieza a dar cuenta quién tiene talento, quién no, quién estudia, quién está informado, a quién le vale madre, ¿no? Y nada más está por fama, por cuadro, por aparecer, por después decirse algo en la televisión. Y él fue el que me invita a ESPN, él se acababa de ir a ESPN. Me dice, mira, hay lugares porque ESPN México se está abriendo. Me dio el contacto, yo mandé mi currículum, un currículum bastante pobre, ¿no? Con radio y con revista, aunque sí con algunas entrevistas en Madrid. Entonces, yo terminaba el viernes 2 de la tarde y me iba a ESPN, hasta Tlanepantla, que es el carajo, ¿no? Necesitabas visa y pasaporte para ir a esa madre y cambiar dinero. Pero justo lo hago en la época, cabrón, estaba mi último año universidad. Imagínate los desmadres, las pedas, las fiestas, los amigos, las amigas. Y yo metido viernes, sábado y domingo, güey, en ESPN, hasta las 2 de la mañana. De hecho, después alcanzaba a mis amigos en las fiestas y pues era para sacar borrachos, güey, para cargar borrachos. Dejé de ir porque ya no la pasaba bien. Llegaba cuando la fiesta estaba por terminar, ya todo mundo muy impertinente. Yo estaba, no, espérate, no te peleen, sacando. Yo iba nada más a cuidar gente, güey. Pero bueno, a lo que iba es, entro y me dicen, va, tal, pero vas a ser asistente de producción. La parte más baja de la cadena. Éramos 10, 15, 15 jóvenes, chavos, ¿no? Hoy todos ellos mis grandes amigos, todos ellos grandes amigos. En donde te asignaban 3 o 4 partidos al día. Igual de base, de americano, de básquet, de fútbol, de fútbol internacional, de golf, de lo que fuera, güey. Y tenías que chutártelos, ¿no? En una computadora. Y los ibas marcando como en edición, ibas marcando las jugadas importantes y después decían, tienes minuto y medio y tú, con un criterio, un cabrón de 20 años, ¿no? Decías, puta, tengo minuto y medio de este partido de dos horas. A ver, pues tengo que poner esto, 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 esto. Y ahí nos enseñaron, con la idea de cómo se produce y cómo se hace en los Estados Unidos, en el ESPN de Estados Unidos, de cómo hacer en un minuto y medio una historia de lo que había sucedido. No se trataba solamente de poner los goles, las anotaciones, las carreras, ¿no? Los touchdowns. Se trataba de hacer una historia. ¿Qué me vas a contar en minuto y medio? Que obviamente tuviera en el fútbol todos los goles, en el fútbol americano las jugadas importantes, ¿no? Que fueron un punto de inflexión en el partido y tenías que aventarte el minuto y medio de resumen y después escribir a mano, ¿no? Jugada por jugada de las que tú habías puesto en el resumen para que el conductor, cuando le tiraran ese resumen al aire, pues fuera siguiendo las jugadas y leyéndolas de lo que tú habías escrito. Entonces, si la cagabas en algún nombre, en alguna estadística, si no ponías alguna jugada importante, algún gol, te imaginas la cagada, ¿no? El regaño que te llevabas. Y así fue como empecé. Y dije, dale, yo empiezo desde acá y ya después averiguo y veo cómo doy ese brinco a la parte de cuadro, porque en televisión sí está muy dividido el tema producción, atrás de cámaras y cuadro, los que aparecen delante de la cámara. Y ahí estuve como otro año, año y medio. Y me sirvió también mucho. Y a esa es la que te digo, esa posición donde combiné un poquito el deporte con la ingeniería. Porque yo ya sabía, lo había visto, algunas cosas en la universidad, ahí me terminé de capacitar. Y muchas veces cuando le llamaba yo a los ingenieros nuestros, de, a ver, nos van a mandar un material. Los ingenieros estaban comiendo. Yo me subí al cuarto de máquinas y yo movía los cables para poder recibir ese material. Después le enseñé a un amigo mío ahí de la misma posición, el güey la cagó una vez y puso al aire la nana Fine en ESPN, güey, porque parchó mal y parchó una mierda. Imagínate, mundial de Alemania, güey, mundial de Alemania. Nuestro programa de la noche, ¿no? El estelar en primetime. Le habla a Argentina, te voy a mandar algo. Ah, sí, chingón. Le habla a los ingenieros. No están los ingenieros. Sale corriendo. Le digo, ¿te van a mandar algo? Sí, ahorita vengo. Ah, yo sigo en mi computador. Estaba el plan de mañana, la chinga. Y de repente oigo un grito en el canal. No, ¿qué pasó? Ah, la chinga. Volteo aquí un monitor que teníamos. Él estaba acá, yo acá en dos escritorios, un monitor en medio. Volteo donde estaba nuestro programa, ¿no? Del mundial, el de análisis de la noche, güey. Volteo y veo a la nana Fine, güey. Ay, cabrón. Y el logo de Azteca 7, yo hasta alguien le cambió de canal, ¿no? Pero veo que abajo está el bottom line. El bottom line es el cintillo, ¿no? De hasta abajo donde pasan las noticias. Y veo que de ESPN, güey, ay, cabrón. Algo está mal aquí. Y de repente regresa mi amigo o mi compañero de trabajo y mi amigo, somos grandes amigos, blanco, güey, blanco así. Y corría y así ahí. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Creo que la cagué. Creo que la cagué. ¿Qué hiciste? Switché mal, switché mal. Hasta ahí entendí que el güey picó mal los botones y mandó a programas, mandó a nuestro vivo, a lo que nosotros estábamos inyectando, ¿no? Hacia la fibra, hacia el satélite. inyectó un equipo de Sky que teníamos ahí que estaba en el canal 7, güey. En el canal 7, güey. Entonces, fueron, fue un minuto el más largo de mi vida, güey. Porque estaba todo mundo gritando, este güey se bloqueó, ya no pudo, digamos, hacerlo, la inversa, ¿no? Regresar todo a... Y yo veía a la Nana Fine, Azteca 7, y es bien abajo, y en la madre, todo el mundo gritaba. Salí corriendo, como que dije, a ver, tranquilo, concéntrate, regresé programa, lo que era. Un minuto después volvió nuestro programa al aire, bajé y me dijo, no, ya valió madre, ya me... De esta me corren, güey. O sea, puso un ESPN, la Nana Fine con el logo de Azteca 7 a medio programa de Primetime en la noche. No, se salvó, güey. La salvó, pero me dijeron, ya, por favor, ustedes no metan mano, que sean los ingenieros. Oye, pero los ingenieros a veces no están, pues intentaron que siempre estuviera un ingeniero, que si alguien se iba a comer el otro se quedara porque se iban juntos. Estuvo muy divertida esa época, pero sí muy demandante, güey, muy demandante. Después de ese caos, quiero que pasemos a esto. ¿Qué representa Antonio Mohamed de manera directa e indirecta en tu carrera? No sé, de hecho, creo que nunca se lo he dicho a él y lo tengo pendiente, pero... pero es un... es un personaje que a mí me va a marcar para siempre, güey. Que cada que recuerde mis inicios, mi trayectoria y el punto de quiebre, ¿no? En mi carrera siempre va a estar él. Este... Por cómo pasé al lado de cuadro, por varias cosas que me han pasado, sucedido con él. Insisto, él creo que no lo sabe porque nunca se lo he dicho, pero es una plática que tengo pendiente con él. Más que una entrevista, una plática, ¿no? Irnos a tomar una copa de vino, un café y platicarle cómo fue porque ni siquiera sé si él lo tenga claro. Me imagino que no, porque no tendría por qué tenerlo. Y agradecerle en cierta parte y platicarle y pasar un buen rato porque sí... Sí es un personaje especial, especial por muchas cosas. De esos personajes que... que la vida, el destino, tal, te han puesto en el camino varias veces. Sí. ¿De qué manera justamente terminó ayudando y él afectando a tu carrera? A ver, ayudando... Curioso que mi... Uno de mis sobrinos cuando era chiquito iba al kinder en donde iban los hijos del turco en Ciudad de México. Él todavía jugaba en Toros Nesa, me imagino. Vivía lejísimos de Nesa, vivía en el sur de la Ciudad de México. O sea, tal güey cuando iba a Nesa yo lo que hacía, cabrón, arriba de una hora pasada, tranquilo. Entonces de ahí como que empezó, yo lo veía, que llegaba al kinder a dejar a su hijo. Y yo llevaba muchas veces mi tía, como vivíamos muy juntos, mi tía me pedía de favor si podía llevar o recoger a mi primo y ahí veía yo a Mohamed pero lo veía como, cabrón el turco. Yo tendría, a ver, 15, 16, no, 16, 17 años empezaba yo a manejar. Llevaba a mi primo que estaba ahí cerca de mi casa y yo lo llevaba en el coche. Y ese niño al que él llevaba, ¿no? Al kinder, a su hijo que compartía generación con mi primo, fue el que se muere en el Mundial de Alemania. Se voltea una camper y se muere. Niño que tendría 9 años. A ver, eran generación 94, no, tendrían pasado los 10 años. Se muere ese niño y ¿por qué Mohamed me marcó? Porque cuando estoy en asignaciones lo que te platicaba llega un momento en el que 4 o 5 del canal le habíamos pedido al director que queríamos ser reporteros. Yo ahí sí ya me animaba a pedir que yo quería ser reportero, yo quería ser reportero que me gustaba mucho esa posición pero que yo quería ser reportero. Y cuando se abre un espacio nos dice ok, ustedes 5, que me han pedido muchas veces ser reportero, se abrió una plaza, tienen, no me acuerdo si 2 o 3 semanas para prepararme una pieza, un demo, un paquete, una nota, me la entregan en 2 semanas y ahí nosotros evaluamos la mejor nota, el que haya hecho la mejor nota se queda como reportero. Y ahí yo dije esta no se me va, esta no se me escapa. Pero ¿qué hago? No puedo entregar una nota, una nota del día a día, ¿no? de un entrenamiento, una conferencia de prensa, no puedo, no puedo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y me entero que Mohamed iba a estar en México, Mohamed entrenaba Huracán en Argentina, acababa de ascender y por azares del destino, este, conozco, no tengo muy claro cómo di con Mohamed o cómo di con alguien del entorno o su representante y consigo una entrevista con él en las instalaciones de Radio Fórmula porque ESPN tenía en ese entonces un programa de radio en Radio Fórmula y Mohamed iba a estar ahí entonces yo voy, le pido asignaciones que yo era parte, ¿no? de los que llevaban, nada más le digo al compañero este que hizo el desmadre con la nana Fine, le digo, oye, préstame una cámara porque voy a ir mañana a Radio Fórmula y voy a entrevistar a Mohamed. Llego con Mohamed y empiezo a hacerle una entrevista, tu ascenso, huracán, el cariño, Argentina, México, ¿qué significa? Y en algún momento le pregunto un año después de la muerte de su hijo lo que había vivido, lo que había significado, este, cómo lo había, ¿no? cómo lo había llevado, cómo había salido de eso, perder a un hijo debe ser el dolor más grande para un ser humano y terminó siendo una entrevista muy emotiva, regreso al canal y yo digo, tengo una entrevista en mis manos muy buena, ahora necesito editarla y vestirla y musicalizarla muy chingón y como yo he estado en producción, pues conocía más o menos los procesos, ¿no? y los pasos, entonces me voy de plano a videoteca, videoteca no digital, videoteca, estantes completos de tapes gigantescos cada uno de seis horas, obviamente se vaciaba todo, ¿no? en una base de datos, en una computadora, entonces empiezo a buscar imágenes de Mohamed y encontramos a Mohamed de joven, encontramos a Mohamed recién ascendido, encontramos a Mohamed siendo vacionado por todo el estado de huracán, turco, turco, él llorando por lo del hijo meses antes y entonces me siento con un editor, yo, pues como había pasado por producción, también sabía cortar, editar, moverle, quitarle y entre los dos empezamos a hacer una nota muy buena, muy padre, musicalizamos, llorabas con él, la nota muy emotiva, muy emotiva, hablaba de todo, pero hablaba de su hijo, en la entrevista obviamente el medio se quebró, con la suerte, Rick, que el día que nos toca entregar la nota, entregamos todos la nota, nos dicen, ok, sálganse de la oficina, tal, las ven, no sé, eran tres personas, ven las notas, nos mandan llamar a cada uno y cuando me mandan llamar a mí, mi turno, me dicen, Alex, tu nota es fantástica, es muy buena y justo hoy en la noche a fútbol picante viene Mohamed, justo hoy viene, de invitado, queremos ponerle tu nota al aire, yo el día que entregué mi nota demo, ese día mi nota salió al aire, obviamente la nota al final tenía una salida cuadro mía, porque tenías, entre las cosas que te pedían es que tú salieras a cuadro para ver cómo lo hacías y para que también en Estados Unidos te autorizaran y te palomearan, quitaron esa parte, la mía a cuadro porque yo todavía no estaba autorizado para salir a cuadro o ser reportero y le pusieron la nota al turco en fútbol picante, le pusieron la nota él en recuadro, lloró, berreó, en el programa muy sentido, muy emotivo y yo en ese momento pues supe o imaginé que me podía quedar con esa plaza o que llevaba ahí ya una ventaja y sí, a las dos semanas me avisaron Alex, te quedas con la plaza y justo ahí fue cuando di el brinco a la parte de cuadro a ser reportero a tal y fue por esa nota de Antonio Mohamed. Ya nos comentaste justamente que has visualizado esto aunque parezca cliché como una carrera de resistencia que inclusive lo has mencionado también en otras ocasiones que tú te realizas como alguien auténtico inclusive frente a cuadro más allá de ser un personaje evidentemente tratando de conservar la esencia sin embargo más allá de esto recibiste de alguna manera un cobijo o algún apoyo de José Ramón Fernández en su momento y que representa inclusive hoy día José Ramón para ti. A ver, él apuesta por mí en algún momento en el que no tenía por qué hacerlo. Es una carrera yo desde que era muy chico me acuerdo que me aventaba el periódico de deportes todos los días pero como yo me imagino muchísima gente y a la fecha hoy yo conozco tipos amigos no amigos conocidos no conocidos que están empapados y que saben muchísimo de deporte y que igual te hablan de NFL de NBA de fútbol y que saben nombres estadísticas historia futuro entrenadores mis respetos porque nosotros o yo lo intento trato de estar lo más informado posible pero a veces te rebasan hay tantas cosas en fin de semana hay tantos partidos hay tantos juegos hay tantos deportes tienes que cumplir en programas en noticieros ver todo estar al tanto más la familia más los amigos puta que a veces te ves rebasado y con el tiempo después de tener un lapso de reportero dos o tres años cuando a veces estaba en el canal coincidía con José Ramón y contrario a lo que muchos con el tiempo me dijeron que a lo mejor les impactaba y que les imponía y yo cuando lo veía trataba de saludarlo platicar a mí me gustaba mucho en aquel momento los protagonistas de la tarde lo veía mucho a él cuando yo era más chico era más joven y entonces le preguntaba mucho por esa época platicábamos tal y me imagino nunca le pregunté me imagino que se dio cuenta que estaba al tanto que estaba informado que al menos no me iban a agarrar en curva en algún programa y cuando en 2010 se van a crear los capitanes el programa de la tarde lo que iba a ser los protagonistas pero ni es bien el director me llama y me dice mira pensamos en un nuevo programa a las dos de la tarde más ligero a la hora de la comida cuando las familias se juntan pero igual hay niños igual hay mamás igual hay señoras igual hay señores pero a lo mejor hay señores muy clavados y señores que no les gusta tanto un programa más ligero y queremos estar en Rafa José Ramón tal y José Ramón le recomendamos o pensamos con él que era bueno que existiera una cara un talento un poco un poco más joven que rompiera un poquito que a lo mejor pudiera ser más más irreverente más echado para adelante y José Ramón y yo y tal hemos pensado hemos pensado en ti y yo feliz encantado pero un reto gigantesco o sea lo que yo veía no hace muchos años no muchos años atrás como los protagonistas donde veía una mesa grandiosa que marcó una época pues ahora yo iba a ser parte de Rafa de José Ramón de todos ellos caray Héctor Huerta está bien yo le entro y me cobijó me cobijó muy bien me cobijó muy bien se apoyaba mucho en mí también porque como te digo que a veces te rebasa la información pues él estaba empapado e informado en muchas cosas pero en muchas quizá no tanto y antes de los programas venía conmigo con Héctor con Rafa que hay yo a ver hay esto hay el otro ellos a mí como que todos nos complementamos un poco y entonces se dio un buen producto se dio un buen programa tenía un poquito de todo tenía comedia tenía algo más en serio tenía más entrevistas y de ahí creo y yo le estoy muy agradecido porque me me tuvo o me gané no sé cómo decirlo mucho respeto fue rara la vez que al aire me bromeó o quiso exhibirme porque a veces sí cuando se enojaba y veía que alguien no sabía o que alguien se había pasado de listo o que no estaba al tanto o tal era exigente era exigente y trataba de ver y qué pasó en el partido y lo viste o sea como como para él saber realmente si habías visto el juego si habías estado empapado si estabas informado y de ahí le aprendí muchas cosas este es querido es odiado por unos por otros el tipo trabaja está en el canal estaba muchas horas pasaba mucho tiempo ahí revisaba revisaba cosas si él no podía le pedía a alguien que le ayudara a revisar cosas en internet diferentes páginas este tú mismo sabías cuando llegaba de buenas cuando llegaba de malas cuando llegaba de buenas lo podías bromear bromear casi sobre cualquier tema cuando llegaba de malas ni te le acercabas sabías que a ver mejor mejor al rato lo busco ahorita ni lo saludo y lo conocías y tenías ese feeling desde que lo veías venir hoy sí hoy no incluso cuando se da mi salida de ESPN me marca me desea lo mejor me agradece me dice cuando quieras volver a pesar de que él no decide porque ahí ESPN ya no llega como el jefe o como la cabeza él ya no contrata gente o despide gente pero me dice cuando quieras volver acá te esperamos que te vaya muy bien tienes mucho talento tienes un gran futuro disfrútalo gozalo vívelo apasionate entonces sí me dio muchos consejos estando ahí e incluso allá afuera que por supuesto tomé y que los tengo ahí grabados muy metidos retomando esa parte esta última que mencionas 14 años prácticamente en ESPN ¿por qué se da la salida? ¿qué salió mal en ese sentido para ti? a ver hay muchísimas versiones sí sí porque varios amigos incluso me escribieron mensajes oye que golpeaste a alguien en mi canal oye que robaste oye que te metiste con una con alguna del canal y que no quería este versiones de todo tipo ¿no? que busqué y revisé y que robé de todo un poco yo cuatro años antes de mi salida había tenido una plática con Univision Deportes yo estaba por irme a Miami al final no se dio por temas personales yo ya no no yo mi familia todos decidimos que no era el mejor momento a pesar de que la oferta era muy buena Univision Deportes tenía muchos partidos muchos eventos a mí yo quería eso también ¿no? a ver desde chico o cuando dije ya me quiero dedicar a esto pues quiero ir a estadios quiero transmitir quiero estar quiero hacer las previas quiero hacer los pospartidos quiero hacer los partidos ahí y en ESPN teníamos muchos programas de estudio me tocó te lo juro y soy un bendecido me tocó a ver cubrí mundiales juegos olímpicos copa confederaciones eurocopas libertadores copas oro copas américa este me faltó poco y nada me faltó juegos olímpicos de invierno por ejemplo pero me tocó todo tuve la fortuna de viajar y cubrir todo pero muchas de ellas eran sin derechos los mundiales en un estudio en una azotea a media ciudad los partidos era difícil poderlos ver primero porque no teníamos acreditación después porque era difícil conseguir boletos y por último porque en cuanto terminaba el partido teníamos que estar en el set que estaba en la ciudad no en el estadio no cerca del estadio y quería yo tenía esa cosquilla de hacer eventos de estar más cerca de si México va a jugar en el mundial yo no quiero verlo en la televisión en una azotea en Rusia yo lo quiero ver en el estadio y quiero transmitir desde el estadio la previa el post el juego lo que sea pero estar ahí vivirlo ¿qué significará eso? yo no lo había no lo había y no lo he hecho a ver si para Qatar es mi primer mundial con esas con esas ventajas ¿no? con esa fortuna y entonces cuando viene mi renovación yo ya no estaba tan cómodo ya me a ver no es que perdiera yo la pasión pero lo que yo antes hacía llegaba antes y revisaba notas material y me sentaba con el productor y podemos hacer esto lo otro ya llegaba más directo al programa ya me pesaba algunos días decía uff hoy tengo programa y este programa que es más complejo que otro hasta que me di cuenta que algo pasaba que no estaba yo ya tan emocionado tan apasionado como hacía 14 años como hacía 8 como hacía 5 y entonces platicando ahí en la negociación estaba por terminar mi contrato y viene la llamada de 2DN que estaba por empezar en unos meses un nuevo proyecto en donde se unía Televisa con Univision Deportes que iba a ser un nuevo proyecto un proyecto para dos mercados un proyecto con todos los derechos del mundo porque si la Champions no está para México pues resulta que la Champions si la tenemos para Estados Unidos entonces a mí ya me tocó transmitir Champions aunque sea para Estados Unidos pero ya me tocó transmitir Champions cosa que no había hecho en ESPN y los programas de estudio en ESPN cuatro años antes me habían dicho que iban a ir cambiando y que cada vez iba a haber más gente joven que los programas iban a ir cambiando de dinámica que iban a ser más ligeros más distintos no mejor no peor distintos y yo no lo veía claro veía que mi proceso tal vez llegaba pero que se iba a tardar mucho y que iba a ser en programas de estudio y yo veía que el medio y creo hoy a la fecha que el medio apuesta y se proyecta hacia programas digo más bien hacia eventos en vivo el deporte y los apasionados del deporte seguimos viendo sobre todo el evento en vivo porque si el partido es hoy a las 8 de la noche ahí voy a sentarme y lo voy a ver si el programa es hoy a las 10 de la noche y yo no estoy o estoy en una cena o estoy con mis amigos o estoy con mi familia con mi esposa con mis hijos pues no lo voy a ver y si después lo puedo ver si bien y si no ni modo al fin que estoy empapado y estoy informado y así se dio TUDN me hace una oferta este de ahí me voy estoy unos meses sin aparecer sin salir a cuadro en que preparábamos todo eso TUDN no me quiere porque esto sale en junio TUDN hecho me dice desde marzo abril me dice podríamos ya ponerte a cuadro pero es la parte final de un proyecto que se va a terminar nosotros nos gustaría ya que dejarte sin cuadro y que arranques en junio con el nuevo proyecto y entonces yo dejo de estar varios meses a cuadro mientras preparábamos ya con TUDN este nuevo proyecto trabajábamos cosas ideas y así fue como se dio la salida y por supuesto agradecidísimo a ESPN porque me dio una oportunidad fantástica brutal primero me consintió trabajando solo fines de semana que no a cualquiera después me contrató ya regularmente después cambié a editor de asignaciones después tuve la oportunidad de ir a reportero cubrí todo lo que pude haber cubierto dedicándome a esto me dio estudio me dio el programa con José Ramón y ellos me puso en picante de la noche varias veces después me puso a conducir el picante de la tarde creo que cumplí un ciclo maravilloso desde asistente de producción donde los fines de semana eso ni te lo había contado corría yo el prompter en el Sport Center en el noticiero yo a los que presentaban a cuadro les corría el prompter con el mouse ahí yo me ponía las orejas escuchaba todo el staff toda la cabina aprendí mucho también porque ahí aprendí qué hacía el director de cámaras qué hacía el productor qué hacía el switch qué hacía el de gráficas qué hacía el de audio aprendí los que corría en los tapes como que entendí perfectamente cómo se hacía el programa de televisión entonces pasé por todo corrí prompter editor de asignaciones reportero talento a cuadro en estudio en productor de campo porque también cuando me tocó ir a varios eventos no llevaba yo productor pero como yo había pasado por la etapa de producción les dije no se preocupen yo me produzco yo estoy al tanto yo edité en la Copa Confederaciones de Rusia yo reporteaba pero al mismo tiempo el camarógrafo grababa con una grande yo grababa con una chiquita y después vaciábamos todo a la laptop él en ese entonces no sabía editar yo editaba en Final Cut ilustraba musicalizaba mandaba la nota ya lista de tres minutos para que la correran al aire entonces me tocó hacer de todo así que creo que historia a mano historia a mano con ESPN cumplí un muy buen ciclo un muy buen proyecto oye extrañas igual tal vez no diario ¿no? pero extrañas ser periodista de a pie ¿de campo? sí sí y lo tengo y lo quiero retomar después por el día a día los tiempos no te dan porque programa otro programa otro programa y luego también la familia tiempo de calidad de llevar niños escuela natación fútbol ballet jazz de todo y me gusta me encanta pasar tiempo con ellos tiempo de calidad jugar con ellos porque además se te van tan rápido y la vida es tan rápida que si no lo haces ahora ya no lo hiciste y para cuando te des vuelta se te fueron y son adolescentes pero pero lo extraño ahora con la pandemia se complicó aún más pero necesito y quiero volver a eso a ir a entrenamientos a entrevistar a hacer reportajes hacer reportajes de investigación reportajes distintos creo yo el contenido es el rey por más que y te decía de los eventos en vivo ahora que fueron los Juegos Olímpicos me tocó una sección cuando la platicamos en sus inicios más o menos lo que imaginábamos yo no estaba muy convencido no estaba muy seguro dije va a pegar no va a pegar a la gente le va a gustar es un tema delicado teníamos que presentar este los productores yo yo tenía que escribir varias notas y después ilustrarlas teníamos que que enseñar el Japón oscuro el Japón desconocido el Japón el Japón este pues no es no ese Japón de felicidad de orden de disciplina en donde este donde no hay diferencias sociales no hay diferencias socioeconómicas no teníamos que enseñar el Japón el Japón de los suicidios el Japón de la casa de ballenas el Japón en donde no te permiten tener abogados para defenderte si te si te si te declaran culpable este el Japón en donde rentan familiares para que tú vayas a comer con alguien a quien le pagaste y que se haga pasar por tu amigo por tu hermano por tu primo por tu papá por tu abuelo Japón tiene muchas cosas obscuras y la sección gustó muchísimo y confirmé una vez más que el contenido un buen contenido hoy este va a ser visto va a ser este le van a dar likes me gusta clics lo que ahora se busca ¿no? de forma increíble y de forma voraz que no debería hacerlo pero bueno así es así está un buen contenido va a generar y va a ganar todo eso va a ganar plática conversación este entonces por eso quiero volver al campo no solo las entrevistas mano a mano que son buenas pero quiero 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 hacer buenos reportajes y para eso tienes que ir al campo y preguntar aquí preguntar allá y porque el entrenador nacional el día que llegue ya es presentado por primera vez Martino Aguirre el que tú me digas se ve de una forma y a los 3, 4 años lo ves y está hecho mierda madreadísimo 42 años más viejo que pasa en el proceso y tienes que platicar con psicólogos con psiquiatras con tipos que se dediquen a eso al estudio de la ¿no? pero tienes que ir tienes que salir tienes que pedir cámara tienes que estar y lo quiero y lo voy a hacer lo voy a hacer prometo entonces tu DN te ha dado esta posibilidad y esta carta abierta inclusive para poder trabajar de esta manera en que tú evidentemente lo quieres obviamente a partir de otras pláticas y esto hoy no has tenido que cambiar tanto tus formas entonces a partir de ya es bien has tenido esta posibilidad inclusive con tu DN nada total libertad desde para opinar porque está también la idea esta ¿no? de la televisa de censura de la televisa de línea llevo más de dos años te lo juro Ricardo te lo juro ni una sola vez me han dicho esto que dijiste no lo vuelvas a decir o esto no lo digas o esto el día que yo quiera decir A, B o C lo digo este he criticado he cuestionado he atacado al América cuestioné y critiqué en redes sociales y en programa a Solari o este cambio de proceso no a Solari como tal porque Solari ni me ha hecho nada y me parece que lo ha hecho bien yo más bien puse no sé si el americanismo va a extrañar al Piojo Herrera porque el Piojo tenía sus formas y tal pero por lo menos sabía ganar o ganó dos títulos de liga para el América después de una época malísima una época oscura una época en donde era último lugar general una época donde Michelle Bauer el presidente salió corriendo y salió por la puerta de atrás y hasta ahora seguimos esperando los títulos por ejemplo y he cuestionado al América estando en Televisa siendo de TUDEM y no pasa nada no me ha hablado Emilio ay no carajo no digas eso del equipo cabrón él siendo americanista él siendo el dueño no me ha hablado el director de deportes no me ha hablado mi jefe no pasa nada entonces he tenido esa libertad para opinar y he tenido esa libertad tanto para en campo como para en estudio yo proponer y te lo dice es tal vez tal vez una de las grandes diferencias entre un canal y el otro acá te hacen parte mucho mejor o buena comunicación lo que tú quieras lograr lo que tú quieras hacer lo que se te ocurra la entrevista el reportaje dinos hay manos hay músculo hay cámaras hay unidades hay tiempo satelital hay live views ahora con que la prendas ya estás en vivo lo que tú nos pidas lo que tú quieras lo podemos hacer es tema de proactividad es tema de ser creativos es tema de inventar crear buenos contenidos y lo podrías hacer mañana algunos más otros menos otros van a lo suyo a sus programas a sus partidos y listo hay otros que quieren y proponen ahí sí es personalidad y cada quien profesionalmente hablando ¿cuál ha sido el peor momento o el instante más difícil de tu carrera? hijo tengo muchos por ejemplo este no fue no fue duro porque yo me sintiera en riesgo o que pero y le he contado en algunas ocasiones no sé si está en YouTube me parece que no está completa porque lo más increíble vino en el corte comercial pero el día que Hugo o que hice llorar a Hugo Sánchez no se me va a olvidar nunca y no supe cómo reaccionar y qué hacer Hugo Sánchez la historia es muy rápida íbamos a hacer un programa especial era su cumpleaños y el productor me dice te toca entrevistar a Hugo quiero que lo hagas tú porque haces entrevistas poquito de todo pero sueles entender muy bien hacer el feeling de cuando es cagado y de risa cuando es broma pero si lo tenemos que hacer serio lo hace serio necesito y quiero que lo hagas llorar y yo a Hugo Sánchez llorar a Hugo Sánchez que no se dobla con nada no me jodas lo necesitas ser llorar está bien eso me lo dijo un día antes de la entrevista en la noche en mi casa cómo hago llorar el reto de mi vida cómo hago llorar Hugo Sánchez no manches Hugo Sánchez que además lo ves todo con pecho erguido soy Hugo cabrón la única forma de hacerlo llorar va a ser tema de su hijo su hijo que se le había muerto quizá dos años antes un año antes entonces preparé la entrevista a ver voy a empezar cómo fue tu infancia tus padres lo que significó tu hermana la gimnasia cómo era un día de Hugo un día normal de Hugo siendo niño en la jardín Balbuena y aquí le voy a meter el tema del hijo de alguna forma se lo voy a meter y a ver qué pasa y a ver si lo logro llegamos el día del programa nos sentamos Hugo acá yo a su derecha y me dice chaval esto de qué va no es una entrevista Hugo es tu cumpleaños algo más relajado queremos conocer de ti a ver ya todos conocemos la historia del gol contra el Logroñez conocemos la historia del Atlético de Madrid conocemos cómo era tu vida conocemos lo de indio mexicano conocemos tu regreso a México lo del Celaya lo del mundial lo del conocemos todo eso hoy te voy a preguntar del Hugo que no conozco que yo no he visto que no me has contado me dice está bien solo no me preguntes ni voy a hablar nada de mi hijo y yo mierda me encueró ¿cómo cabrón? si era o sea yo no le dije nada pero yo pues la madre era el tema con el que lo iba a hacer llorar que es lo que me están pidiendo no me jodas está bien no te preocupes no te preocupes empieza la entrevista su infancia sus padres vamos a corte volvemos el siguiente segmento y de repente lo saca no me acuerdo en qué pregunta no me la tendría que revisar y no saca obviamente el tema de la muerte saca el tema del hijo este creo que le pregunté qué le falta o qué le ha faltado a Hugo o algo y dijo quizá más tiempo con mi hijo más tiempo de calidad sacó el tema del hijo y dije de aquí soy de aquí soy se la voy a tirar si se levanta y se va ni pedo si ya habíamos entrado en confianza él se sentía cómodo si se mete a ver qué sale y entonces cuando sale habla del hijo y tal acabándole si tuvieras a tu hijo aquí enfrente qué le dirías fue la pregunta que se me ocurrió pues que me arrepiento de muchas cosas que que le hice o que no le hice o que no pasé tiempo con él y se quebró se quebró se quebró lloraba el momento si uno de los momentos más complejos de a ver Hugo Sánchez aquí enfrente mío llorando a mares qué hago le pregunto otra cosa desvío el tema mando a pausa lo abrazo le hago así qué hago nadie me decía nada por el chícharo estaba yo solo decide tú en la mierda entonces lo agarro lo tomo del brazo le hago tranquilo tranquilo si quieres vamos se me ocurre si quieres vamos a pausa y que te repones tal lo platicamos y volvemos sí 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 pero cuál es mi sorpresa que cuando vamos a pausa yo pienso que ahí se va a tranquilizar no cuando vamos a pausa se le abre la llave pero se le abre la llave que entre el de maquillaje con papel para darle se secaba y todo eso queda grabado en el servidor no dejaron de grabar nunca entonces yo luego yo no me conocí ese día o al día siguiente subí volví a ver la entrevista veo cuando llora y luego estaba todo el corte grabado el acuadro en el corte yo veo vi las imágenes las tengo grabadas incluso creo que tengo algo de algo en el celular porque me lo mandaron de Hugo lloraba 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 y lloraba esa fue esa fue una una delicada una brava una complicada y no saber cómo torearla esa fue una buena y por el lado contrario cuál sería bueno es que inclusive esto entra también en este punto pero cuál sería el mejor gol de tu carrera carrera profesional carrera profesional híjole tengo varias tú sabes que los que nos dedicamos a esto sin yo haber estudiado esto pero entiendes mucho lo que significan las exclusivas las noticias el saber me tocaron ya varias en mi carrera esta fue un buen gol y al mismo tiempo fue una de las difíciles creo que una de las de las del gol fue el día que debuté en los capitanes insisto por lo que yo había visto de niño de chico y de repente estar en esa misma mesa ese día del debut no se me olvida nunca además el pinche Héctor Huerta me hizo sufrir el cabrón porque vamos a debutar dos de la tarde y a las a las once de la mañana nos citaron ese día para barrer no sé si siete o ocho de la mañana imagínate la adrenalina de empezar un programa así siempre es complejo y estábamos ya medio día en el canal viendo repasando y me dice Héctor Huerta puta me falta como que un saco chingón para estrenarlo hoy yo como estamos a dos horas no wey así se le ocurría de repente acompáñame wey a Plaza Satélite por un saco como wey vamos pero ya wey vamos yo dije va a llegar va a escoger el pinche saco y nos vamos a ir de regreso cabrón no pinche Héctor a ver a ver este este sí este no este me queda este no este me queda grande la chingón doce y media la una wey íbamos a leer a las dos primer programa en la historia pinche Héctor wey vámonos ah sí 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 llegamos una 43 al canal yo sudando no 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 hijo de la chingón pero bueno ese es uno de los de los grandes goles la exclusiva cuando muere Miguel Calero yo tengo un amigo que es médico que trabaja en Medica Sur y me avisa y me dice oye me platicaron que le hicieron un estudio a Miguel Calero y este te voy avisando que no va más yo venía justo llegando de un sorteo de confederaciones para Brasil el sorteo para la copa confederaciones que era el verano siguiente en Brasil es por un diciembre entonces aviso en el canal no me creen ¿cómo wey? no sí wey me dicen pues muévete al hospital para ver si hay algo cuando hacemos el primer enlace del hospital todavía no estaba confirmado ¿cómo doy esa nota? ¿cómo digo que está muerto sin decir está muerto? o sea que porque no está confirmado tú tienes que manejar ahí el que está ya muy complejo que está muy difícil que su familia ya se despidió que todo grupo Pachuca está en el piso 2 en terapia intensiva llorando porque yo además me metí al hospital piqué el piso 2 donde estaba terapia intensiva se abren los elevadores yo por chismoso porque yo quería saber más con ese ese feeling de reportero se abre el elevador salgo en el hospital veo a Jesús Martínez a todo mundo llorando achitiva ay cabrón no creo que si ya se murió me regreso esa fue fue difícil pero al mismo tiempo son de esos de esos este esas pequeñas notas o pequeños momentos que te dan de decir puta huevo no por calero pero de decir este tuve una nota y de esas tuve varias esta no es tan buena tampoco porque no es una exclusiva pero de una muerte bien difícil pero es cuando el canal y cuando la gente alrededor y en el entorno empieza pues a tener cierta credibilidad en ti a tenerte más respeto a que si tú dices a ver va a pasar esto realmente sepan que se puede dar y que no es un tiro al aire como hay tantos que va a pasar esto ah no pasó bueno es que perdón porque se cambió tienes que ser muy certero para que tu credibilidad quede intacta para que esté muy bien porque además es de lo más valioso que podemos tener nosotros que nos dedicamos a esto en perspectiva que le diría al Alex de la Rosa que trabajaba en la radio bueno trabajaba porque no recibía ese sueldo que lo hacía por gusto que lo sigues haciendo así pero que en ese momento era más un hobby al Alex de la Rosa de este momento ¿qué le diría aquel a este? puta pues ni yo creo donde estás güey ni yo creo donde estás cabrón no que era hobby le diría no que era hobby cabrón y ahora andamos remando todos los días en esto pero también le diría la decidiste bien güey atinaste el camino este porque yo a la fecha cuando voy de aficionado a un estadio aquí o en el extranjero de aquí soy güey de aquí soy lo que se siente lo que significa lo que te pasa por las venas la sangre el ver el escuchar el himno de la Champions el himno del Madrid cuando lo voy a ver al Bernabéu ahora ya que vamos hasta aficionado digo güey es aquí es aquí es aquí y trabajar para ello porque además el medio va cambiando no sé la televisión hacia dónde va o bueno creo que si sabemos todos hacia dónde va si sabemos todos hacia dónde está cambiando te tienes que reinventar te tienes que renovar y si te quedas dormido en que yo ya estoy en televisión y estoy informado y no tengo no tienes que ver mucho fútbol tienes que estar al tanto si arranca la NFL estar metido y qué va a pasar y los cambios y lo más importante y el baseball y el básquet nunca sabes también qué te saca flote qué deporte te termina por rescatar si no narras fútbol a lo mejor terminas narrando boxeo toros qué sé yo este pero sí le diría y que además cabrón te has divertido porque además que llegaste y que lo has hecho bien y que eres respetado en el medio algunos te tiran mierda y son hates pero bueno hay de todo pero otros te respetan pero además te has divertido lo has disfrutado has tenido tiempo para tu familia para tus amigos me gustaría a lo mejor un poco más de tiempo también para mis amigos pero pero el sacrificio que he hecho no se compara con lo que he logrado he conseguido y por donde estoy parado hoy que es poco es mucho no lo sé pero pero ganado con sangre sudor lágrimas con trabajo diario con esfuerzo con sacrificio con con no dormir los fines de semana con faltar a bodas con no estar en navidades con faltar en años nuevos con que mis amigos me decían es azueto y yo ni saber que era azueto cabrón porque pierdes la perspectiva ¿no? que es azueto ¿cuándo? sí es azueto güey es 21 de marzo ah cabrón ni me acordaba porque pierdes todo eso ¿no? este eso le diría tal vez más cosas no acabaría ¿qué es una rabona en el periodismo para Alex de la Rosa? ¿qué es una rabona en el periodismo? qué buena pregunta salirte de la caja ¿no? inventar inventar algo nuevo aunque creamos que ya está todo inventado ¿qué es una rabona darle la vuelta a la glorieta intentar inventar ser creativo tirar mil ideas de esas mil te dirán que 999 son una estupidez una idiotez quizá no cuando las lleves a cabo no te van a decir idiota porque alguna funcionará y arriesgar arriesgar con pasión con esfuerzo con entrega y en algún momento en algún momento algo se alinea que termina por salir este eso creo algo distinto algo fuera de la caja algo diferente tal cual como el futbolista que es una rabona que siempre será alguien distinto alguien que se atreve y quizá en la primera abanicó y se burlaron y a la décima le salió y le colgó un gol en el ángulo y dijo ándeles cabrones ahora voy por el Puskas este año y prácticamente para cerrar Alex tenemos una pequeña dinámica justamente aquí en Apuntos de Rabona para que nos hagas tu once ideal de periodistas comunicadores en el medio uh la madre de México a ver ahí está a ver échale a ver ahí está con los que he trabajado con los que he conocido el Che Ventura ya lo lo platiqué José Ramón David David me parece extraordinario fantástico un tipo que lee entiende perfectamente los programas que sabe crear puntos de inflexión crear este combinación y diferentes este sentimientos ¿no? te lleva de odiarlo a quererlo a picar a uno picar a otro hoy decir A mañana B hoy negro mañana blanco con tal de que tú te encabrones explotes reacciones genera mucha reacción en el otro tanto los que están en mesa como los que lo están viendo los que lo están siguiendo en redes sociales me parece fabuloso pero además escribe bien entrevista bien me parece muy bueno Raúl Pérez ahora en Televisa uno de los grandes narradores para mí en México en nuestro país además un tipo sencillo humilde no pide más no pide más cuadro no pide más partidos lo que le toca trabajador chambeador eso a mí me encanta en este medio porque es un medio también de muchos egos lo platicamos hace rato y Raúl lo hace muy bien Paco Villa para mí narra muy bien es un tipo muy preparado siempre está al día es difícil que lo agarres en curva contrario a lo mejor a otros nombres que te pongo acá cada uno su estilo cada uno sus fortalezas cada uno sus debilidades pero pero si pasa que algunos o no ven partidos o no están tan empapados no están tan informados y Paco está siempre informado es difícil que lo agarres en algo que no esté pendiente o que no esté al tanto y eso para mí vale muchísimo en esta profesión Héctor Huerta como investigación le gusta ir venir de aquí de allá habla no habla el chisme la grilla es otro tipo de periodismo pero es también muy válido Gómez Junco por cómo lo explica creo que me gustaba más el Gómez Junco de Televisa que el Gómez Junco de ESPN el de Televisa era más conciso era más más al juego era acá alarga más creo que más conciso me gustaba más ese ese Gómez Junco más más explicando el juego el perro es un pintitipazo es un personajazo es noble corazón y sí creo que ha marcado para los que antes me hablaban de Ángel Fernández todos esos narradores para nuestra generación el perro si marcó un antes y un después en la narración deportiva Cristian Martinoli creo que lo mismo un antes y un después Tony Kerki me gusta mucho está en TUDN ahí en los Estados Unidos muy preparado de básquet de béis de fútbol internacional también sencillo no no argüendea no habla de más no presume no sube a redes sociales que come que desayuna cuando se levanta no es de percepción es realmente un tipo trabajador un tipo que conoce un tipo que sabe un tipo amable un tipo cariñoso y Toño de Valdés Toño de Valdés no conozco una persona en México que diga que le caga o que le cae mal o que le tira hate a Toño de Valdés se ríe te pregunta cómo estás cómo está tu familia está pendiente de ti está pendiente de todos este pudo haber sido director de deportes de Televisa creo que nunca nunca ha querido o nunca no sé si no ha podido o no ha querido pero tampoco lo veo con ese afán de mandar y yo aquí soy el chingón él sigue en lo suyo béisbol americano lo hace bien han hecho junto con Segarra y con Burak una tercia fantástica y le sabe a todo también y a mí me impactaba eso de niño hoy porque tenemos internet te preguntan campeón en 1968 puta madre en 5 segundos te lo doy ese cabrón cuando era niño te la tiraba y resulta que sí que si era cierta porque ya me encontré a muchos personajes que pues antes te decían A, B y C y no tenías forma en estas madres de revisar si realmente eran A, B y C y a lo mejor con el tiempo te dabas cuenta que no que no eran A, B y C que eran D, E y F pero pues en ese momento le creíste porque era lo único que tú tenías a la mano en televisión y Toño no es que le atinara no es que lo inventara realmente sabía realmente tenía tiene a la fecha una memoria privilegiada me encantaría tener parte de esa cabeza para la memoria porque muchas veces a mí me preguntan ¿te acuerdas de ese partido y los goles y así? ¿cómo quedó? puta medio me acuerdo pero yo no no, no ni cerca de esa gran memoria que tiene Toño ahí está mi once faltaron muchísimos muy buenos otros muy amigos pero bueno ahí está uno ahí está uno de los que conozco y con los que he trabajado muchísimas gracias Alex y bueno ya para cerrar por cualquier cosa regálanos obsequianos por obviamente firma donde sea donde tú prefieras ¿eh? no sé quiénes son no les entienden a sus firmas ni ellos le van a entender a la tuya perfecto ma armiento ah sarmiento ¿no? se vino ¿rodrigo murray? ah ese güey es cagado yo González ¿quién es Fernando? Schwartz ese güey también tiene cada historia tiene muchísimas anécdotas Schwartz no 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 Saludos. Saludos. Pa, quedó. Perfecto. Ah, está bueno. Con el rabonero. y mi hijo tiene varios de estos y que le va para la colección ahora la cachas wey hola soy álex de la rosa y soy comentarista deportivo no 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 no